tempranito ahí a ver qué viene y pues pues veo que hay algunos días hay festivos claves que supuestamente no deben moverse y hablo por ejemplo del 26 de enero el día en que se conmemora el natalicio de ese gran hombre quien fue juan pablo duarte pues resulta que ha sido movido señores este un país de doble moral porque aquí tenemos un grupo de senadores y diputados que ellos se viven quejando de los urbanos de su música con contenido tóxico ellos se quejan de que la juventud no sabe de nada pero como la juventud va a saber si usted aprobó una ley donde el día de duarte ese día y nadie sabe entonces hay que se entienda que hay fechas que no se vería cambiar ciertamente el día de duarte como usted va a cambiar una ley una vez la independencia 27 de febrero como usted va a cambiarla hay fechas que el gobierno o los senadores sobre todo quizás cuando el gobierno tiene algo con eso senadores y diputados que son lo que hacen esas leyes deberían respetarlo para que mañana no estemos quejando que la juventud no conoce su historia no viene no